Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Emilio Moreno, me encuentro en este momento aquí en el taller de radio de la Universidad Español. Como pueden ver, estamos probando todo para un taller de radio que vamos a dar dentro de la tercera semana de la comunicación que se llevará a cabo a partir del 12 de octubre aquí mismo en las instalaciones de la universidad. Los esperamos, acompáñenos, tendremos diferentes temas y por supuesto, si se inscriben a mi taller, los espero. Perfecto, de verdad. Muchas gracias y ahí nos vemos.